Las elecciones de segunda vuelta realizadas ayer en Miami y Miami Beach trajeron nuevos rostros para la política local como Steven Manier, quien ganó la alcaldía de Miami Beach con el 53.81% de los votos, frente al ex comisionado Michael Góngora, quien obtuvo el 46.19% de los votos. En la ciudad de Miami, la incumbente Sabina Cobo perdió el cargo de comisionada por el distrito 2 con el 26.42% de los votos y el nuevo comisionado es Damián Pardo, que obtuvo el 52.56%. Todas las miradas estaban en el distrito 1 de Miami, donde la victoria fue para Miguel Ángel Gabela con el 54.33%, frente a Alex Díaz de la Portilla, quien obtuvo el 45.67% de los votos. Y se encuentra con nosotros aquí en el estudio, precisamente, Miguel Ángel Gabela, quien además tuvo que sortear un inconveniente jurídico de última hora. Miguel Ángel, felicitaciones. Gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno a esta contienda electoral. Te pusieron una denuncia jurídica justo el día de la elección. ¿De qué te estaban acusando exactamente y por qué crees que se hizo? Mira, la historia es un poquitico larga, pero lo voy a hacer corta lo mejor posible. En junio de 2014, ya yo era candidato por cinco meses, cuando el señor Portilla aprovechó y me hizo una trampa política, removiendo la casa mía de 23 años, que yo había corrido tres campañas de esa casa, la movió fuera del distrito. Mi casa nada más, Quirujo y Camila. Entonces, eso era para que yo no pudiera aspirar. Yo entonces me mudé para la casa, para otra propiedad que yo tengo, en las 21 terras, en el medio de La Pata, para poder salvar la campaña y acabar con la campaña, mientras que el otro iba a la corte. Finalmente, nosotros ganamos la primera demanda que la señora de la ciudad, Victoria Méndez, puso, para ponerme traba que yo no pudiera aspirar. Nosotros ganamos esa demanda. Después que ganamos la demanda, que el juez dijo definitivamente que nunca era la intención mía de mudarme del distrito, que la ciudad de Miami cambió la línea de mi casa a propósito, para dejarme afuera. Entonces, el juez determinó, determinó al favor de nosotros. Ganamos esa. Después la señora abogada puso un apelamiento y esa la ganamos también. Ganamos entonces la general y ahora, ayer, ¿fue ayer? Sí. Ya perdí usted. Ayer ganamos la elección de Runoff. Y entonces, ayer me ponen otra vez, este fue el señor Portilla, ahora, porque lo que quieren es, de todas formas, ponerme una traba. Ya yo he hecho todo a vivo posible por eso y ellos están desesperados. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, el electorado eligió, te eligen a ti. ¿Qué era diferente, Miguel Ángel? ¿Qué era usted diferente ante lo que había hecho el señor de la Portilla como comisionado? Bueno, número uno, el señor por cuatro años estuvo absente y ya se sabe ahora en lo que estaba. Y no voy a entrar en eso porque ya para qué decir más cosas de esas negativas. Pero esta es la realidad. Hay muchas cosas que hacer en el distrito que no se han hecho en cuatro años. Las carreteras están en mala reparación, falta de mantenimiento, muchos huecos. Las aceras también, el alcantarillado, cuando llueve, especialmente hace cinco días atrás, cuando tuvimos la tempestad de esa miniatura ciclón que tuvimos, muchas de las calles en Great Plain, en Flajama y en Alapate especialmente, estaban inundadas porque no se está manteniendo correctamente, no están limpiando bien el alcantarillado. Obras públicas se encargan de eso. ¿Y quién es el que debe estar arriba de eso? El comisionado es el que tiene, como decía Harry S. Truman, the buck stops here. O sea, que yo soy responsable por lo bueno y por lo malo. En esta nueva época en la que vas a tomar la comisión, va a empezar su periodo, si algo quiere decirle a la comunidad, ¿cuál es el mensaje directo a ellos? Bueno, mi trabajo va a ser restaurar otra vez la fe en los políticos y la confianza en los políticos. Le ofrezco mi integridad, que quiero abolir, acabar con la corrupción que hay en la ciudad de Miami, que hay bastante corrupción en estos momentos en la ciudad de Miami. ¿Para qué? Para que el ciudadano se sienta que estamos trabajando honestamente para resolver los problemas que a ellos les importan, que son estas cosas que le afectan la calidad de vida diariamente a ellos. Y cómo empezar, tienes que empezar dándole ejemplo, como comisionado, portándose correctamente y haciendo las cosas correctamente, para poder recaudar otra vez la confianza del contribuyente, del votante, del residente de la ciudad de Miami y diga, mira, Cabrera está trabajando, está haciendo su trabajo. Esa es mi intención, eso es lo que quiero hacer para mi interés. Pues muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente. Ya saben que tienen la puerta de su oficina abierta ahí en la comisión de Miami. Todas las personas. Gracias por estar aquí en Media TV, donde se decide la política. Gracias a ustedes. Según una nueva ley de la Florida, los sindicatos de docentes que no cobran las cuotas del menos el 60%...